Política 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 Este es lindo, eh Este es lindo, carajo Uy, otro pico allá ¡No! Este me fue la puta que te pegó Ahí está, vamos a ver cómo va Pepe, estamos pescando, mira, altos bares y demás Bueno, ahí tengo uno yo, el vecino también saca un montón Ahí está, mira, mirá, ahí clavo el Gino, triplete, ok Mirá, lindos bares estamos sacando Ahí estamos con el Gino, sacando uno, el Pepe con el otro Y acá tenemos tres, todas las manos, mirá lo que es esto Qué impresionante día de pesca Acá con Seba, Toby Pesca, Aful, después voy a pasar el número Para que vengan a poder disfrutar cualquier tipo de pesca marcada Mirá Ahí viene el Pepe, mirá Muy bien Qué onda Pepe, cuidado Arranco y arranca Siempre arranca con Toby Pesca, papá Triplete Qué barbaridad Qué barbaridad Arrancamos a decir Toma, puro triplete Mirá lo que es ese bagre No, Gino, terrible Pero no sé, lo que es que tocó Mirá Mirá Ah, qué hermoso Zarpado bagre, che Qué bestia Pensad que yo vi uno de veintipico de kilos de estos bichos ¿En serio? Sí, sí, ahí en el Guasó lo pescaron con redes. Seguimos. Ahí viene Seba con uno. Y acá con otro más. Impresionante pesca de baile. Mirá, mirá cómo le saca, mirá. Mirá, ahí clavó justo Gino. Uh, parece bueno Gino, mirá cómo se te va a hablar. Parece, parece, parece. ¡No! Amigo. Ese sí que es monstruo. Ese sí que es monstruo. A ver, ponlo de costado, eh. Mirá. Espectacular. Acá. Bueno, ahí sigue, acá. Ahí te parece que viene. Acá Gino también, eh. Ah, mire. Bueno, alto triplete. El mío está ahí. Y viene Gino. Sí, me parece que... Chicolo no es mejor. No, no, mirá cómo se duró esa caña. No, nada. No, no, no. No, 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 no. Qué herida, eh. Ahí estoy. que salto pegó está bueno gente como están ya nos aburrimos del barrio de mar mucho bagre de mar y ahora nos vivimos acá a pescar a los malecones está completamente lleno lleno el baile de acá de los barrios recién tuve un pique de carpa y se me escapó, se fue para los palos y la perdí seguimos con Gino ahí Seba, todo bien Seba, que es cierto número para la gente se puede comunicar al 221-419-4449 Seba Ronin, Toby Pesca o Héctor Pesca así que cualquiera de los dos instagram o facebook pueden ingresar y pueden ver las pescas que hacemos durante el año bueno, ya saben eh, acá con Seba la mejor atención, la mejor pesca grande Bati ahí va, ahí va a firmar la devolución, mira no todo se mata eh mira, tienda carpita, acá con G.R. alinados en los malecones, salió la primera vamos a verla ahí está chao ahi está dedicada a Pepe el número uno, el que hizo la masa el número uno, papá G.R. siempre arranca en todos lados mira que buena imagen bueno, ahí está Pepe la tercera vamos con la tercera Pesca de agua y sabes crochets josé jajaja terrible chancho no, no no, no sor осlee no, no, no no, no no, no bien, dang bueno, está bueno, vamos vamos con chancho ah 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 grande bebé bueno vamos a cortar otra vez sacarla y damos una fotita y damos una fotita